Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En este tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer en Excel gráficos de vela japonesa. Son muy usados en análisis financieros, especialmente en el ámbito del mercado de valores. Ayudan a inversionistas, traders y analistas financieros a tomar decisiones basadas en tendencias históricas. Además, permiten comparaciones de datos. Por ejemplo, comparación de precios activos o la misma opción en diferentes periodos. Estos gráficos se componen de cuatro datos principales por cada unidad temporal, que puede ser un día, una semana, un mes. En este ejemplo particular vamos a trabajar con los datos que nos ofrece Yahoo Finanzas. Aquí podemos ver en la tabla un grupo de informaciones. Está la fecha, el Open o Apertura, que es el precio al cual se realiza la primera transacción. El High o Máximo, que es el precio más alto al que se ha negociado un valor en el periodo e indica el punto de mayor optimismo. El Low o Mínimo, que representa el precio más bajo alcanzado, es el punto de mayor pesimismo. Y el Close o Cierre, que es el último precio negociado en el periodo. Es crucial porque refleja el consenso o el acuerdo final de valor entre compradores y vendedores. Estos cuatro datos serán los que utilizaremos para nuestro trabajo. Vamos a ver cómo llegamos a esta tabla. En el sitio web de Yahoo Finanzas, en el buscador, vamos a pedir la empresa Udini, que es una empresa de cursos online, para analizarla. Aquí se nos presenta toda la información financiera de esta empresa. Vamos a la pestaña Datos Históricos. Y aquí nos aparece la tabla que tiene la fecha, el Open, el High, el Low y el Close. Aquí vamos a donde dice Descargar y nos exporta un archivo en formato CSV. Este archivo lo abrimos y tenemos en Excel la tabla con las cuatro columnas que nos interesan. Estas otras dos columnas las vamos a eliminar porque no las utilizaremos. Seleccionamos nuestros datos. Vamos al menú Insertar, Gráficos Recomendados, en la pestaña Todos los Gráficos y escogemos Cascada. Damos a Aceptar y nos muestra el gráfico de vela japonesa para la representación de estos datos. Podemos personalizar ese gráfico, por ejemplo, el título. Damos doble clic en él, seleccionamos, cambiamos el título y escribimos Cotización de la Acción de Udini. Podemos ponerlo en negrita. Vamos al menú Inicio, escogemos Negrita. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Seleccionamos el eje vertical, por ejemplo, damos clic derecho y decimos Dar Formato al Eje. Ahí podemos variar. Podemos poner que los mínimos sean 8 y los máximos 18. ¿Ven? Aquí se ve más grande el gráfico. En general podemos personalizar todo lo que queramos. Podemos eliminar, si queremos, la leyenda o dejársela. Podemos también personalizar el eje horizontal. Lo seleccionamos, damos clic derecho, dar formato al eje y ahí podemos cambiar las marcas de graduación. Que en este caso son las fechas, está bien así, pero bueno, podríamos cambiarlo. Los números, como se vean. Podemos cambiar, por ejemplo, seleccionamos, damos clic derecho, escogemos Formato de Punto de Datos. Aquí dice qué rango queremos que se vea, si se muestran las líneas de conexión. También podemos decirle los colores de relleno o de contorno. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.